A las seis de la mañana, cuarenta y cinco minutos, estamos en la agenda informativa a través de nuestras redes sociales, Noticia La Lupa Araucana. En estos momentos tenemos comunicación con el presidente de la Federación Colombiana, periodista Jorge Velázquez, Fecolper. Jorge, hay preocupación en el departamento de Arauca por los últimos hechos que se vienen presentando en esta región del país, agresiones verbales, ya se presentan agresiones físicas a periodistas, ataques a periodistas por parte de las personas que no aceptan a veces las noticias a través de las redes sociales. Muy buenos días y ya ustedes tienen conocimiento de esta situación y Jorge, ¿qué se va a hacer, qué se buscará hacer desde el orden nacional para que respeten la libertad de prensa? Muy buenos días. Muy buenos días, Carlos, y a todos los oyentes, un cordial saludo para todos los colegas y toda la audiencia del departamento de Arauca. Sí, la situación de libertad de prensa está bastante complicada, no solamente en el departamento de Arauca, sino que podríamos decir que en todo el país. Es una situación realmente delicada que se está presentando y sabemos que a medida que se acercan las elecciones, lamentablemente y de manera histórica siempre se incrementa ese tipo de agresiones o todo tipo de vulneración contra la libertad de expresión. En el caso particular de Arauca, por supuesto que rechazamos todo acto de violencia contra los comunicadores sociales, periodistas, venga de donde viniere, porque no solamente los victimarios en esos casos, o los que afectan la libertad de prensa, son los grupos al margen de la ley, sino también agentes del Estado, en algunos casos, de líderes públicos. Y el caso que más llama la atención, que no es muy común, se revisó en el departamento de Arauca, que una persona que también trabaja en los medios de comunicación agreda a una periodista, en ese caso mujer, comunicadora, periodista. Entonces, si eso amerita ser un llamado, un llamado a la atención, a generar, a prender las alarmas frente el tema de libertad de prensa y hacer ese recorderis a los servidores públicos, a todos, a los agentes del Estado, a los grupos al margen de la ley, a la ciudadanía, hombre, que apoye, que arrope a los periodistas. Los periodistas tenemos la misión, entre otras cosas, primero, de informar bien a la sociedad, y segundo, la misión de propunar y trabajar para que la democracia en el país, la institucionalidad, se mantenga. Entonces, no somos enemigos, los periodistas no somos enemigos ni de ningún actor de la sociedad, ni de ningún agente del Estado. Simplemente tenemos un compromiso y una responsabilidad con la sociedad, y el llamado es justamente a que se entienda eso, que se respete la libertad de prensa de todas las formas. Desde la Fricorpera estamos haciendo varias gestiones. La más reciente es una solicitud que le hemos hecho a la Defensoría del Pueblo a nivel nacional, para que se tenga en cuenta y se generen las alertas necesarias frente al tema de vulneración a la libertad de prensa. Por ello, hemos pedido que dentro de la alerta electoral, alerta temprana que va a emitir la Defensoría del Pueblo, no se incluya el riesgo inminente que estamos viviendo los periodistas, y que tememos que se pueda incrementar y agravar ahora con el tema de las elecciones regionales y locales. Jorge, otra situación que también preocupa es el acoso judicial que vienen siendo algunos periodistas, en el caso de Arauca, o no solo en Arauca, en varias partes del país, por cualquier noticia que se publica, de una vez están siendo demandados los periodistas ante los estados judiciales. Sí, señor, esa es otra de las modalidades o hechos victimizantes contra los periodistas, el tema del acoso judicial. Los servidores públicos, específicamente, cuando sienten que sus intereses están afectados, porque el periodista hace una investigación, porque difunde una información buscando con responsabilidad la verdad, entonces acuden a los organismos judiciales a través de denuncias de incógnita alumna, a través de acciones de tutela, y en otros casos algunos han intentado incluso en acciones civiles contra los colegas. Por supuesto que es otra de las formas de censura que se ha presentado en el país, y también desde Fecolper se ha venido a denunciar. Bueno, hace pocos días se sostuvo una reunión con la consejera presidencial para los derechos humanos, también la consejera presidencial para la reconciliación de la presidencia de la república, Jorge. Hubo buenas acciones, al parecer el gobierno de turno, pues, quiere como limar esas perezas entre gobiernos y periodistas. Sí, señor, lo que estamos justamente en esa reunión que se hizo en la Casa de Nariño con las personas que usted menciona, más el director de Derecho Humano del Ministerio de Interior, es llamar nuevamente la atención del gobierno nacional, para que se tomen medidas y se frene un poco esta ola de afectación a la libertad de prensa. Esperamos resultados, esperamos que también se trabaje y uno de los acuerdos allí, en el tema de la construcción por fin de una política pública de la libertad de expresión. Esperamos que antes que termine este año ya quede formulada, y a partir del próximo año se pueda comenzar a implementar. Y la otra es que antes de esa reunión también ya había una misiva radicada ante la presidencia sobre todos los hechos que se han presentado contra los periodistas en todo el territorio colombiano. Sí, señor, estamos tratando de hacer incidencia entre los diferentes órganos de defensoría del pueblo, el gobierno nacional, de todas las formas. Ya mandamos una carta al caso del gobierno nacional. Por último, Jorge, ¿cuál es el llamado que usted le hace a toda la comunidad en el departamento de Arauca para que se tenga ese respeto, no solo con los periodistas, sino la libertad de expresión, la libertad de prensa, que prácticamente se está violando demasiado en esta región del país? Sí, señor, hombre, el llamado, insisto, a la sociedad, a las audiencias, a los servidores públicos, a todos los actores de la sociedad es el que entiendan que el periodista no es el amigo de nadie, el periodista es amigo de la verdad, trabaja por difundir la verdad, los hechos que suceden, y por eso el llamado es a que se respete la libertad de prensa y respeten el trabajo de los periodistas en todo el territorio nacional. Bueno, Jorge, muchas gracias por aceptar la invitación a esta hora de la mañana acá, en la agenda informativa, a través de nuestras redes sociales, en el departamento de Arauca. Muchas gracias, y un cordial saludo, Carlos. Bueno, ahí estaba Jorge Velázquez, presidente de la Federación Colombiana de Periodistas, FECOLPER, pues, entregando o haciendo un llamado a través de este medio de comunicación a las diferentes entes para que estén y respeten la libertad de prensa, respeten a los periodistas. Es así que, pues, se ha solicitado por parte de FECOLPER esta alerta a través de la Defensoría del Pueblo para estas elecciones regionales.